Hola chicos, bienvenidos al canal de Tacaño por las Compras. En esta ocasión vamos a estar abriendo un paquete de Mercado Libre. Y como pueden ver aquí, bueno, creo que no se alcanza a ver, pero es el teclado de Logitech K380. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos la caja del teclado, es un teclado en español, pero no sé si vaya a venir la ñ, así que ahorita vamos a ver. Es el Multidevice K380 de Logitech, como ya les había mencionado, en color rosa. Esta es la caja por la parte de atrás. Como pueden ver, sirve para varios dispositivos, tiene un diseño pequeñito y es muy silencioso. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Aquí tenemos el teclado, es de un color rosa, es igualito a como viene en la página. Como pueden ver aquí, sí es un teclado en español y sí tiene la ñ, que para mí es muy importante. Y pues bueno, vamos a sacarlo de su cajita. Ok, viene el teclado, es ligero, pero no tanto. No se siente tan frágil. Esta es la parte de atrás. Y vamos a abrirlo. Aquí como pueden ver, tiene para las pilas, porque es un cargador Bluetooth con pilas. No se carga ni nada de eso, es a fuerzas pilas. Damos este papelito. Y las pilas ya van a estar trabajando. El papel era para evitar el contacto, pero pues ya. Ahí está, usa dos pilas AAA. Tiene estas patitas de silicón para que no se mueva. Antes yo usaba este de la marca HP. Pueden ver la diferencia de tamaño. Que más que nada son los números y estas cositas de acá. Y bueno, este teclado me costó 813 pesos, más o menos. Y aunque se me hizo un poco caro, quise comprarlo porque se puede conectar al iPad, a la MacBook y al teléfono. Puedes conectarlo con tres dispositivos a la vez, presionando solamente uno de estos botones. Y pues bueno, vamos a conectarlo primero a la MacBook, que es para la cual lo compré. Este teclado no solamente funciona con MacBooks y iPhones y iPads, sino también funciona con dispositivos Android y con computadoras con Windows y otros sistemas operativos. Vamos a prender el de este de Bluetooth. Prendió. Y vamos a conectarnos en la comput. Para conectarnos tenemos que dejar presionado una de las tres teclas. Y va a aparecer en nuestra pantalla. Le ponemos en conectar. Y listo, al parecer ya está conectado. Vamos a un blog de notas. Te va a pedir configuración, pero ya eso depende de cada computadora. Y ok, escribe a la perfección. Voy a enseñarles la pantalla. Ahí pueden ver que ya está escribiendo. Y este es el sonido que hacen las teclas. Y listo, pues ya tenemos un dispositivo conectado. Ahora lo voy a conectar al iPad. Para que funcione, tenemos que dejar presionado ahora el segundo botón hasta que empiece a parpadear. Entonces ya nos va a aparecer en nuestra pantalla de Bluetooth. Y vamos a ver si funciona. Nos metemos a las notas igual. Y pues podemos ver que ya podemos empezar a escribir. Y así de esta manera es bien fácil conectarlo. Entonces ya nada más si presiono, por ejemplo, el F1, pues ahora está conectado a mi computadora. Si presiono el F2, está conectado al iPad. Y pues después voy a programar para que esté conectado al iPhone también. Esa fue una de las opciones que me enganchó para comprar este teclado. A pesar de su precio. Porque la verdad, a mí no se me hace un teclado muy barato que digamos. Pero me gustó el diseño. Me gusta que sea silencioso. Me gusta el color, obviamente. Y que se puede conectar a tres dispositivos. Y es tan fácil cambiarlo solamente presionando el botón de cada dispositivo que hayamos puesto. Y bueno chicos, el link del teclado se los voy a dejar en la descripción del video. Por si quieren comprarlo. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.